El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda. No existe ninguna contradicción o menos confrontación, somos un equipo. Los que están en Hacienda son profesionales, gente de primera, les tengo toda la confianza. Y desde luego todo mi apoyo, todo mi respaldo. En la parte económica que es complicada siempre les hago caso, soy muy cuidadoso de todo lo que tiene que ver con la parte económica financiera. Fue un malentendido, nosotros tenemos presupuesto, desde hace muchísimo tiempo hemos venido sosteniendo que debemos de darle valor agregado a la materia prima, que no podemos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Entonces, esto nunca le ha parecido a los neoliberales, es una diferencia que tenemos, porque ellos apuestan más a que se venda el petróleo crudo y que, como vimos en un mundo globalizado, pues eso decía Aspe desde la época de Salinas, se puede comprar afuera lo que se necesite. Entonces, nosotros no coincidimos con eso, nosotros pensamos que debemos de producir en México lo que consumimos y eso es lo que hacen otros países, darle valor agregado a su materia prima, fortalecer su mercado interno. Esas son diferencias que tenemos. Entonces, sí queremos refinar, lo que pasa que con la situación en que dejaron el país y al sector energético, pues ahora tenemos que producir petróleo, tener materia prima para poderla procesar, para poderla refinar y convertirla en gasolinas, pero sí vamos a eso, vamos a la autosuficiencia, a que no se compre gasolina en el extranjero. Entonces, por eso la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas y está en el presupuesto de este año 50 mil millones de pesos, están presupuestados con ese propósito. Quedamos que en tres años la vamos a terminar para utilizar todo el petróleo que se produce en la sonda de Campeche y en los campos petroleros de tierra, de Tabasco, de Veracruz y refinar ese petróleo en Dos Bocas. En su conferencia de prensa matutina este 13 de marzo, el mandatario señaló que la economía del país va en crecimiento. Está creciendo la economía poco y va a ir creciendo cada vez más y el promedio es 4 por ciento como meta en el sexenio, lo que significa que vamos a crecer. No es una meta inalcanzable, no es una meta inalcanzable. Son 100 días en que el peso se ha fortalecido con relación al dólar, 100 días sin incremento en la inflación, 100 días de estabilidad en la Bolsa, 100 días creando empleos, todavía no como quisiéramos, 100 días con crecimiento económico, 100 días mejorando el mercado interno, mejorando el consumo. Entonces, vámonos despacio porque llevamos prisa. Asimismo, resaltó que Petróleos Mexicanos tiene los recursos suficientes para funcionar. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que se inviertan bonos bursátiles para la empresa petrolera. En el caso del petróleo se va a informar el día 18, lo dije también el lunes, hay presupuesto suficiente, hay inversión en Pemex, creció la inversión con relación al año pasado en más de 40 por ciento en Pemex, o sea que no falta dinero, no nos hemos endeudado, es la primera vez en mucho tiempo que Pemex, entrando a un gobierno, no solicita crédito. Tenemos finanzas públicas sanas, sin embargo, no descartamos otras opciones, otras alternativas. Lo que tú estás preguntando, la posibilidad de que puedan haber bonos de participación de inversionistas en la bolsa mexicana. No lo descartamos, pero no hay necesidad de financiamiento. El Ejecutivo Federal adelantó que esta semana informará sobre las reformas a la Constitución. Mañana o pasado, creo que mañana, se va a dar el informe sobre lo de las reformas a la Constitución, sobre la aprobación de la reforma para la creación de la Guardia Nacional, la de Extinción de Dominio y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia, va a entregarse a la gente con un mecanismo también despedito. Se les va a devolver de inmediato. Respecto al brote de gripe del cual advirtió la Organización Mundial de la Salud, el presidente dijo que el sector salud está preparado para cualquier contingencia. Está muy bien integrado el equipo de salud. Tenemos el problema de la falta de coordinación porque se fraccionó mucho el servicio de salud. Los gobiernos estatales atienden una parte, el gobierno federal otra. Dentro del gobierno federal tiene funciones la Secretaría de Salud, por el otro lado el Issste, por el otro lado el seguro. Entonces, lo que estamos buscando es la integración del servicio de salud y cuando menos que haya dos grupos de población preferente, los que tienen seguro, los derechohabientes, los que tienen la seguridad social y los que no tienen seguridad social, los que no están inscritos ni en el Issste ni en el Seguro. Entonces, nada más dos grupos. Y al grupo que no tiene acceso a la seguridad social, que no es derechohabiente de una institución, a ese grupo garantizarle atención médica y medicamentos gratuitos, el derecho a la salud. Y estamos preparados para cualquier contingencia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.